Mi alma se siente bien Me perdía en un callejo sin salida Me ahogo y me encuentro sin fuerza Mi vida se encuentra perdida Yo soy tu Dios el que te da la puerta Yo soy tu Dios en medio de tu tormenta Yo soy tu Dios el que te da la puerta No temas, no temas Porque yo estoy contigo Yo soy tu Dios el que te da la puerta Yo soy tu Dios en medio de tu problema Yo soy tu Dios el que te da la puerta No temas, no temas Porque yo estoy contigo Yo soy tu Dios el que te da la puerta Mi alma se siente contenta Mi casa pertenece a Cristo Y todo lo que tengo es tuyo Sin ti yo no sería nada Te busco de noche y de día Te busco mi alma te suplica Que venga pronto a socorrerme Mi alma te necesita Yo soy tu Dios el que te da la puerta Yo soy tu Dios el que te da la puerta Yo soy tu Dios el que te da la puerta No temas, no temas, porque yo estoy contigo Yo soy tu Dios, el que te da la fuerza Yo soy tu Dios, en medio de tu problema Yo soy tu Dios, el que te da la fuerza No temas, yo soy tu Dios, el que te da la fuerza Yo soy tu Dios, en medio de tu problema Yo soy tu Dios, el que te da la fuerza No temas Porque yo estoy contigo Soy tu Dios el que te da la fuerza Soy tu Dios el que te ama Porque yo estoy contigo Yo soy tu Dios El que siempre va contigo Eres la alegría que llena toda mi alma Eres tú mi fuerza despertar cada mañana Tú eres la luz que brilla en mis auroras Eres mi sueño y mi despertar Eres pan de vida y solo tú puedes saciarme Y en tus manos tienes todo lo que necesito Bajo la sombra de tu sala Señor estoy seguro De tu nido yo no me quiero escapar De tu nido yo no me quiero escapar Por eso quiero tenerte a mi lado Porque tú eres mi mejor amigo Porque no puedo estar sin tu presencia Porque la vida no tiene sentido Por eso quiero tenerte a mi lado Porque tú eres mi mejor amigo Porque no puedo estar sin tu presencia Porque la vida no tiene sentido Si tú no estás Señor conmigo Quiero estar contigo cada noche y cada día Vivir en tu presencia es el anhelo de mi vida Recóstarme en tu pecho igual que lo hizo Juan El latido de tu corazón yo quiero escuchar Que dicha más grande tengo Señor al estar contigo Me cuidas y me defiendes de todos mis enemigos Y si en el camino caigo tu espíritu me levanta De tu nido yo no me quiero escapar De tu nido yo no me quiero escapar De tu nido yo no me quiero escapar Por eso quiero tenerte a mi lado Porque tú eres mi mejor amigo Porque la vida no tiene sentido Si tú no estás Señor conmigo Por eso quiero tenerte a mi lado Porque tú eres mi mejor amigo Porque no puedo estar sin tu presencia Porque no puedo estar sin tu presencia Porque la vida no tiene sentido Si tú no estás Señor conmigo De tu nido yo no me quiero escapar De tu nido yo no me quiero escapar De tu nido yo no me quiero escapar Un desierto sombrío en presencia de mi Redentor Una paz increíble que gobierna mi corazón Un sustento que no merecemos solo por su amor Y una luz que iluminan tinieblas alumbrarán mi Dios Un desierto sombrío en presencia de mi Redentor Un desierto sombrío en presencia de mi Redentor Y una paz increíble que gobierna mi corazón Y un sustento que no merecemos solo por su amor Y una luz que iluminan tinieblas alumbrarán mi Dios Un desierto sombrío en presencia de mi Redentor Sigue siendo el Rey Sigue siendo el Rey en el trono en el madero Sigue siendo el Rey como Cordero como Rabí Sigue siendo el Rey Sigue siendo el Rey con dos coronas que son diferentes Sigue siendo el Rey el esperado nacido en pesebre Él es el Rey Él es el Rey de siempre Él nunca te defrauda Siempre ha sido el Rey El Consejero fiel Desde aquel pesebre, el niño ya reinaba Siempre ha sido el rey, Jesús de Nazaret Él es el rey de siempre, y él nunca te defrauda Siempre ha sido el rey, el consejero fiel Desde aquel pesebre, el niño ya reinaba Siempre ha sido el rey, el consejero fiel Desde aquel pesebre, el niño ya reinaba Desde aquel pesebre, el niño ya reinaba Y no sé cómo agradecerte Que me amaras así Viste tu vida en la cruz Y no sé cómo agradecerte Que me amaras Así ¿Te importó Llorar como un niño Aún teniendo el rugido de un león No te importó Vestirte entre pañales Aún teniendo en el cielo La mejor ropa real Por eso yo Reconozco tu grandeza Tu amor y tu belleza No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús 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 No hay nadie como tú Jesús Jesús No hay nadie como tú 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 Yo creo porque mi fe es contraria a lo que veo Aunque mi humanidad me lleve al desespero Creo en ti, es tu promesa la que espero Yo creo Aunque muy largo y duro se me haga el camino Sé que en el valle de la sombra estás conmigo Te esperaré en lo que tú me has prometido Y en la duda atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor En el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo esperar Hay convicción que aunque no vea Tú vas a llegar Aunque la prueba y la angustia me atormente Tu plan en mí florecerá Yo creo porque mi fe es contraria a lo que veo Aunque mi humanidad me lleve al desespero Creo en ti, es tu promesa la que espero Yo creo aunque muy largo y duro se me haga el camino Sé que en el valle de la sombra estás conmigo Yo esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Él no te dejará Su mano estará extendida Nunca no padecerás Cuando pase la tormenta Entonces verás Otra vez salir el sol Él te sustentará Aunque mil caigan A tu diestra no te dañará Porque él es fiel Porque él es fiel Sólo confía Él cumplirá Su propósito En ti Él no te dejará Su mano estará extendida No padecerás Cuando pase la tormenta Entonces verás Entonces verás Otra vez salir el sol Gloria a tu nombre Nuestra fe no ha decaído Nuestra fe no ha decaído Seguimos creyendo en ti Seguros y confiados Nos aferramos a ti Tú eres nuestra única salida Nuestra única respuesta Escondedero contra el viento Y refugio en la tormenta Todos unidos Elevamos nuestras manos Necesitamos tu ayuda En estos momentos malos Tu amada iglesia El clamor se ha levantado Te rogamos que tú obres En todos los afectados Levántate Y a tu obra Destruye el virus Que nos asola Multiplica las fuerzas De los que han creído en ti Y lleva esta pandemia Muy lejos de tu redil Tú eres mi anhelo Mi esperanza Eres mi refugio Te alaba mi alma 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 Nuestra fe no ha decaído, seguimos creyendo en ti, seguros y confiados nos aferramos a ti. Tú eres nuestra única sanidad, nuestra única respuesta, escondedero contra el viento y refugio en la tormenta. Todos unidos elevamos nuestras manos, necesitamos tu ayuda en estos momentos malos. Tu amada iglesia, el clamor se ha levantado, te rogamos que tú obres en todos los afectados. Levántate y a tu obra destruye el virus que nos asola. Multiplica las fuerzas de los que han creído en ti y lleva a esta pandemia, sácala de este redil. Quema con fuego, destruye esta plaga, sana a los enfermos, te ruega mi alma. Multiplica las fuerzas de los que han creído en ti y lleva a esta pandemia muy lejos de tu reír. Tu eres mi anhelo, mi esperanza, eres mi refugio, te alaba mi alma. Te alaba mi alma 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 A ti Señor Te alaba mi alma Que bien me siento Cuando me postro ante ti de rodillas Oh mi maestro Tú me acaricias, me mimas Tú me das tu aliento Cuando mi corazón está ante ti Está dispuesto Qué gusto siento Me deleito en ti En tus palabras Pero Tú me presencias como el alba La manera y el firmamento Toma mi alabanza Toma mi oración Que suma tu trono Con un cienso de amor Toma la gloria Y la honra a ti Señor Y la honra a ti Señor Aunque pase por valles y sombras Y muchos inviernos Y muchos inviernos Vendrá tu dulce primavera Que alegría Por estar contigo Estoy contigo Con la ilusión De que vendrás Ya por tu amada Vale la pena luchar Esta batalla No no me rindo Yo no me rindo Por estar contigo Está contigo Con la ilusión De que me gasté Una poco amada Vale la pena luchar esta batalla, yo no me rindo, no, por estar contigo. Confiaré en tu palabra y tus promesas, yo me afirmaré, aunque venga la tormenta, no temeré. Desplegaré mis labios para adorarte, confiaré, aunque el corno esté rotando, no reprocharé. Mientras sean tus manos las que me molen, es tiempo de luchar y de creer. Confiaré, aunque caliente en el horno más de lo normal, delante de la estatua no me postraré. Yo sirvo a un Dios vivo y muy leal. Confiaré, derramando mi vida ante tu altar, para que cambies mi forma de ser. Confiaré, confiaré, confiaré. Confiaré, confiaré. Y Dios los sanó, confió, Moisés y el pueblo liberó. Confió Elí y el fuego descendió. Confió una mujer y el manto tocó. Confiar, confiar. Confiaré en tu palabra y tus promesas. Yo me afirmaré, aunque venga la tormenta, no temeré. Desplegaré mis lábios para adorarte. Confiaré, confiaré, aunque el corno esté rotando, no reprocharé. Mientras sean tus manos las que me moleré. Es tiempo de luchar y de creer. Confiaré, aunque caliente en el horno más de lo normal. Delante de la estatua no me postraré. Yo sirvo a un Dios vivo y muy real. Confiaré, derramando mi vida ante tu altar. Confiaré, confiaré, para que cambies mi forma de ser. Y en medio del problema confiar. Confiaré, confiaré, confiaré. Confiaré, confiaré. Esa llave negó, confío Daniel en medio del león, confío David y al gigante venció, confío Namán y Dios lo sanó, confío Moisés que el pueblo liberó, confío Elí y el fuego descendió, confío una mujer y el manco tocó, confío. Confía, confía, confía. Confía, confía.